vamos con va que entonces bueno recordar antes que nada y la obra está en el teatro tábora en sevilla sí señor estamos del 18 al 28 de enero de jueves a domingo en el tábora excepto 19 que estamos en martín y igual las entradas van muy avanzadas sevilla siempre sido de las ciudades que a nosotros nos ha acogido de maravilla la última vez que estuvimos en sevilla fueron 13 actuaciones fueron 10 llenos y los otros tres faltaron 20 entradas así que un locos por volver a sevilla supongo que no habrá ninguna diferencia en la reacción del público entre málaga jerez sevilla córdoba si hay que o sea el público de málaga es distinto de sevilla nosotros no hemos estado actuando en una capital y hemos ido al día siguiente un pueblo y no se ha reído ni dios en el pueblo esto esto no tiene nada que ver la cosa que no no hay un canon hay específico que tú dices bebes agua y el agua está siempre mojada no hay incisos donde el agua no se moja y es rarísimo pero es lo que te estoy diciendo no tiene nada que ver no tiene nada que ver hombre hay una idiosincrasia humorística generalizada eso sí andalucía se ríe por ejemplo al con nosotros no se ríen lo mismo en en granada en córdoba en jaén que en almería y sigue siendo andalucía eso no tiene nada que ver eso no no tiene nada que ver sin embargo estamos nos vamos a bilbao y en bilbao la gente se descojona de risa no dice bilbao pues sigue bilbao igualmente la gente que vaya a ver la obra van a ser prácticamente dos horas de risa de principio a fin van a salir del teatro diciendo yo no sé lo que he visto pero yo partía de risa ahora eso lo vamos a garantizar no eso está claro está claro pero de meadas de risa literal y si en el teatro navidad se me mea una señora meada meada por las patas abajo aquel día era verano aquel día había ido el emocionado y yo cuando salí del del teatro la vi y costó cada árbol a la garita y me acerqué digo señor ha pasado este árbol y dice que me ama no es yo como que se había meado de risa que es el mejor regalo que le puedes hacer a un cómico que alguien se teme de risa en un teatro eso eso es ten en cuenta que la el que se la afloja con la tuerca no con la risa mi personaje es un personaje que no tiene filtro en mi personaje dice verdad es como tengo mi se mete contigo pero que lo bueno es que la gente está deseando que yo me meta con ellos entonces esa es la cuestión que es que un personaje con tanta gracia con tanto salero que es capaz de decir cualquier cosa y eso la gente yo creo que la gente paga la entrada precisamente por ver la 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 poca vergüenza que tiene el personaje y luego evidentemente el complemento de david que es importantísimo nosotros claro claro que por cierto hablamos un poco de david que no es menos conocido porque se ha incorporado hace hace mucho septiembre pues desde septiembre estrenamos en montilla el 29 de septiembre el año pasado hicimos nueve funciones y nueve sitados la verdad que muy contento y este año la tenemos un montón de fechas que si te parece luego te comentamos pero por donde por aquí cerca de andalucía pues mira para ser exacto comenzamos este domingo comenzamos en valladolid mañana pero no es andalucía bueno es decir la gira estamos como ha dicho manuel el 18 el 20 21 25 26 27 28 en el teatro tábora de sevilla el viernes que no queda suelto el 19 de enero estamos en villamartín en cádiz y luego nos vamos a febrero el 1 de febrero el 2 y 3 de febrero estamos en valencia en el teatro flumen 23 de febrero estamos en benalmadena en málaga a beneficio de asibro el 1 de marzo estamos en el teatro principal de puerto real el 2 de marzo estamos en maracena en granada es decir una gira el 5 de mayo aquí en málaga en la cochera cabaret el 10 de marzo volvemos a altábora un montón de fechas la verdad que va a la cosa muy bien josé antonio todo lo que está a la venta las entradas volando el día 8 de marzo puede ser que todavía no está cerrado pero puede ser que estemos en valencina y sirvamos por cierto marxena no habéis venido cosas raras no no vale no es raro el que el que el que es raro el programador de marchena es raro nosotros no somos raros no este señor cómo es cómo se llama eh fulgencio no cómo es fulgencio batista no 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 remigio 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 es no sí remigio remigio lo hemos llamado 14 millones de veces pero sí sí claro sí sí pero a nosotros nos encantaría estar en marchena pero desde ya este año nos encantaría nada más que tú lo conoces tú lo conoces remigio sí pero no 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 estamos no somos íntimos por decirlo así ah bueno pues nosotros encantado cuando él quiera encantado él quiera nosotros vamos a marcena y estamos pero vamos que lo he intentado llevo años intentándolo no lo hemos conseguido todavía bueno son políticas son políticas de 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 programación es decir cada uno tiene su forma de programar y y ya está ajá no le gusta o no quiere o no lo ve pues ya está tampoco somos un billete de 500 euros aquí tenemos a por aquí tenemos a en los teatros de carmona de eciján de hará y usted de alcalá morón todo eso sí yo no sé si habéis venido por aquí por alguno o tenéis previsto estamos en conversaciones ya vamos a comprender en cuenta que es que a nosotros nos coge no coge las elecciones que tú sabes que las elecciones pues es una vez que se ha formado gobierno tardan en nombrar hacer los nombramientos de los de los concejales luego también yo me me operé el 23 de noviembre de una prótesis de cadera entonces justamente me coge todo el post o pero el preoperatorio el preoperatorio la operación y el postoperatorio se encaja las navidades ya todos los concejales están con el tema de del de los reyes cuando de orden antes de la navidad cuando termina intenta hablar con la gente tanto de vacaciones para que estaba trabajando es verdad antes de la navidad es decir que esto es complicado ya a partir de esta semana yo supongo que ya empezará la pasada conversa un poquito oye y el humor desde vuestro punto de vista uno se da cuenta de que que cuando observa y analizar una obra así el humor tiene mucho de psicología no es decir vosotros cuando soy un poco psicólogo porque tenéis que antes a anticipar o prever cómo se va a reír la gente y por qué no yo me pregunta es de qué se ríe la gente hoy en día se ríe más del tabú menos del tabú se ríe de su problema se ríe de sí mismo o de que se ríe la gente hombre fíjate si el humor es psicológico que este desde que está conmigo está mejor si no mucho pero el pobre estaba malito es que es una pregunta que te puedo contestar de un montón de formas de que se ríe la gente yo creo que lo mejor que hay en el mundo es reírse de sí mismo a partir de ahí ya tienes licencia para poder no reírte de los demás pero sí hacer un humor que la gente lo pueda lo pueda aceptar y lo pueda entender lo que pasa es que ahora hay esta ola de ofendiditos hoy no se puede decir nada porque es que ya está ofendido el de enfrente y tú no has dicho nada el otro día siempre pongo últimamente el mismo ejemplo el otro día salió un chaval en el hormiguero no me acuerdo cómo se llama en la moto era un deportista y el chiquillo hablando con Pablo Moto le dice claro, de la moto con Pablo Moto le dice no sé cuánto no sé qué maricón el último pero no ve a la que la han liado lo que te ha dicho toda la vida no ve a la que la han liado que se pone a los homosexuales como una mierda pero qué está hablando imbécil qué está hablando si es una frase esa de toda la vida de Dios que no ha pasado absolutamente mira, yo hablaba pobrecito mío que se me ha muerto ahora con Arevalo y Arevalo me decía Manolo yo toda la vida he contado existen de mariquitas y toda la vida he contado existen de tartajos y aquí no se ha enfadado nadie porque cuando las cosas se encuentran con gracia y con arte no se enfada nadie pero es que ahora hijo mío de mi alma ahora dice un maricón en un sitio donde no le encaja el de enfrente y ya hay aquí todo el colectivo porque porque qué de qué es que esto ya se ha pasado esto ya se ha pasado la frontera ya la han pasado ya una cosa es que otra cosa es que te rías la gracia cosas que rías acontecimientos que han muerto gente o sabes lo que te quiero decir entonces oye vamos a poner un poquito el freno evidentemente pero que tú sueltes una gracia o ha pasado toda la vida de Dios ahora yo tengo un amigo que es negro y él me dice siempre lo mismo a mí me hizo coraje cuando me dicen mira es negrito no es negrito no yo soy negro yo no soy negrito soy negro o tú eres blanquito es que como si tuviera algo de malo es decir no tiene nada de malo entonces ahora cuenta un chiste porque es negro oh ha dicho negro wow dónde va dónde va dónde va para para el carro lo que pasa es que nosotros si es verdad que eso nos lo pasamos un poquito por el pie izquierdo vale pues no decirte otra cosa entonces nosotros vamos a lo que vamos es verdad que nos lo pasamos es verdad que bueno poquito pero con lo que dice Manolo con gracia con sentido del humor con bien dichas las cosas es decir no a ofender a divertirse a reírnos la gente entra nada más que empieza la obra entra y ya una vez que entras en el mundo de hombres solo ya nada más que te sientas y disfruta nada más de hecho son 25 años de hecho hemos llegado al millón de espectadores millón por lo tanto vamos yo creo que no sé si habrá espectáculos más longevos en España no está no 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 lo hay no hay no hay creo que está en la estrella sublime que pero no el detalle es que se corta que no que me vengo a referir que yo conozco muchos espectáculos de humor de aquí de Sevilla humor de estrella sublime de Manuel Monteau que también tiene muchos años pero no sé si lleva 20 no 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 nosotros nos hemos convertido en la comedia más longeva de la historia del país hubo una una comedia que se llamaba Enseñaron sin vergüenza que era con Pepe Rubio y con Rosa Valenti que estuvo 17 años también pero nosotros hemos sobrepasado hemos sobrepasado esos 17 años y por lo tanto es por ponerte un ejemplo paralelo es cuando le dices a la gente dice Julio Iglesias Julio Iglesias no canta ha podido cantar ha vendido millones de discos en todo el mundo entonces ¿quién está equivocado? ya 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 por cierto que mucho se habla de la fama de Cádiz del humor pero yo no no escucho tanto hablar de la fama del humor de Málaga sin embargo tiene humoristas a Punta Pala a Málaga ¿no? Tela yo soy de Jerez yo soy jerezano jerezano David jerezano es malagueño sí pero si aquí hay muchos artistas tanto bueno musicales como cómicos y bueno y bueno claro ahora está uno de los puntales de humor de Dani Rovira Dani Rovira está Tomás García está Javier Vallespín nuestro mi excompañero está el Morta está Manolo Sarria está Justo Gómez está nadie ¿esto cómo se le da? aquí 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 andando ahora se ha cortado ¿dónde se le da? ¿dónde se le da? ¿dónde se le da? ¿dónde se le da? ¿dónde se le da?